Con un apagmento, con unas proporciones en general, con una fortaleza, con un corrupto al menos superior, con cruz alta, la grupa de agresía que se hace un objetivo más larga y mejor continuación, corrupta al menos inferior, buenos ángulos en general, muy buena firmeza en general, se puede bien en todos los pasos, felicito por la presentación, muchas gracias.